Así es, muchas gracias compañeros en los estudios televidentas de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados en estos momentos aquí en el municipio de La Lima. Y es que aquí pues siempre se autoriza lo que es la venta de pólvora y este año no es la excepción. Como van a ver ustedes ya pues se comienzan a colocar los diferentes puestos de ventas de pólvora. Nos han mencionado que ya del 15 para allá es donde se verá pues prácticamente todo lo que es este boulevard lleno completamente de varios puestos y de la gran cantidad de pólvora que obviamente siempre se vende. En este momento pues ya ha comenzado a surtirse y nos están diciendo pues los vendedores que ha venido carita la pólvora. Es decir que la gente que va a consumir este tipo de productos en esta temporada tendrá que alistar un buen dinerito para poder comprar. Bueno, buenos días. La verdad es que casi mantenemos los precios del año pasado. Igual y estamos frente a las Reyes Caballeros en el municipio de San Manuel. A ver, aquí cuénteme qué es lo que tienen ofreciendo ustedes ahorita, los tradicionales, volcancitos, el caballo rojo. Bueno, tenemos lo mismo de siempre, ¿verdad? De todos los años tenemos el caballo rojo, tenemos el volcán, tenemos los pilicraques, los silbadores. Ok, vamos a ver, estos por ejemplo, ¿a qué precio se están manteniendo todos los que son los volcancitos? Esos los mantenemos a 80 lempiras, la cajita. ¿Estos también son volcanes, estos de acá? Sí, ese es el volcán grande con pilicraques, ¿verdad? A ver, vámonos por acá ahora. Estos de acá, ¿cuáles son? Estos de aquí. Esas son las cebollitas. Estas cebollitas son bien apetecidas, ¿verdad? Últimamente. Claro, sí, esas sí. ¿Y estas a cuánto se están vendiendo? Tenemos de a cinco lempiras. ¿Cinco lempiras para arriba? Cinco lempiras, sí. Y obviamente por acá también algo que se consume bastante son lo que son los juegos de luces. Sí, los shows de luces son los que más se venden en esta temporada, ¿verdad? ¿Y eso de cuánto anda el precio? Tenemos de 200 lempiras, tenemos de 300, de 500. ¿Según el presupuesto que la gente traiga? Claro, y según sean las, la cantidad de luces que tenga, ¿verdad? Ahora, me imagino yo que venden desde estos juegos de luces, estos shows de luces que usted me menciona, y también hasta las tradicionales estrellitas que son, sirven para los niños, ¿verdad? Claro, las estrellitas, los diablitos, todo lo que es para niños nosotros lo tenemos. Ahora, una pregunta, ¿ustedes siempre mantienen todas las medidas para evitar cualquier tipo de percance aquí? Sí, claro, como ahorita nos estamos instalando, entonces nos falta el barril con agua, nos faltan los extinguidores que ya los van a traer, ¿verdad? Pero ustedes obviamente ya saben más o menos cuál es el trato que tienen que tener siempre con la pólvora. Sí, claro, claro que sí. Y la venta, ¿cómo estaba en este momento? ¿Tranquila o la gente ha venido a comprar? No, pues ahorita, como venimos empezando, está todo tranquilo. ¿Del 15 para allá se pone mejor? Sí, ya del 15 para allá, sí. Bueno, muchísimas gracias. Así que, compañeros en los estudios, así se mantienen estos momentos aquí en este sector. Nos encontramos nosotros en este local exactamente enfrente de la Reyes Caballero, y como ustedes lo están observando, comienzan ya a nutrirse los diferentes puestos, otros apenas pues comienzan a instalarse, y tal como ya lo manipuló. Que ya, ya están las tradicionales ventas de pólvora aquí en el municipio de La Lima. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regresamos hasta los estudios. Gracias.